Bueno, bueno, vamos con Ripoll, ganador, flamante, flamante no, ganó por cuarta vez, que él quería que no iba a ganar, el director de Showmatch. Bueno, Alejandro Ripoll, felicitaciones, muéstrame el Tato, por favor. Acá está, acá está, acá estamos. Qué año, eh, Martín Fierro, Tato. Martín Fierro, Tato, la verdad que muy contento, muy agradecido y la verdad que increíble, no puedo creer todavía. ¿Debe ser el mejor director de la televisión argentina? No, 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 no me considero mejor, comparto una tarna con los mejores, pero yo no soy el mejor. Este premio lo agradezco, es un mimo al alma, es un mimo a los sentimientos de uno, pero no me considero mejor, me considero que estoy con ellos y trabajo a la par de ellos, nada más. ¿Y a Marcelo cómo lo viste? Porque muchos dicen que fue quizás su mejor año como conductor, y de hecho también a veces como que utiliza todo esto que está pasando a favor, ¿no? O sea, hace chistes, pregunta si son los taxistas los que están ahí, si faltan resma de hojas. Marcelo te va a decir siempre las cosas, te va a mostrar la realidad, no oculta nada, no miente, y lo que me pareció que este, en lo personal, siento que este fue el mejor año de Marcelo, en la entrega, no sé si lo pude expresar bien o no, pero yo estoy muy orgulloso de que Marcelo sea el capitán de este barco, estoy orgulloso de él como líder, de cómo nos guía, de que si él tiene que ir y poner la cara, va y la pone. Marcelo es la única persona que no ha cobrado en todo el año, y priorizó eso para que nosotros pudiéramos cobrar y pudiéramos comer todos los días, y eso no sé si lo hacen muchos, te diría que no sé si lo hace alguien. Entonces, a partir de ahí, y a partir de la cantidad de años que hemos trabajado y del conocimiento que tengo de él como persona, es mi respeto más profundo y mi agradecimiento más profundo. Un saludo a Fabián. Fabián, por favor, pagame la cena que me debes. ¿De qué? Me debe una cena, Fabián. ¿No sabías de qué? Sí, sí, me está debiendo una cena de un tiempo atrás, y también me está debiendo unos tickets, para ir a ver el Super Bowl con mis hijos, que me dijo que me iba a Minnesota, me iba a pagar los tickets para el Super Bowl, y no me los pagué. Bueno, ahí está hecho el reclamo, entonces. Sí, sí, porque no solo es pecho frío independiente, también es pecho frío de fútbol americano. Salió campeón independiente ahora, si alguien se lo fuma. ¿Salió campeón? ¿Le ganaron al Flamengo? Sí, sí, así que bueno. Gracias, Ripolle. No, por favor. La comida que habla, no sé de qué es, honestamente no sé qué es. No, él quiere ir a Tarola a ver el Super Bowl 52, creo que es, en la cundra de Minnesota. Yo le expliqué que hacía un frío de 30 bajo cero, él me dijo que no, que no va a llegar caminando, y le dije, bueno, andá vos moriste de frío. Pará, pará. Muy lindo. Decirle que la comida de la cena está vencida también. En las Twin Cities. Pero cómo, claro. No, el señor Ripolle, en la euforia del premio, cree que todo el mundo... Lo que pasa es que él trabaja en ideas, está acostumbrado a que le paguen a tiempo. Entonces él, entendés, no, está, Ripolle volvió. No, Ripolle no es el caso. Bueno, sí, señores, merecidísimo premio para Ripoll, fan de Boca. Estás ácido hoy.